Este 6 de mayo la Asociación Civil por un Cambio Juntos Más por Más Oaxaca convocó amigos y compañeros de generación para celebrar el 3 de mayo contando con una gran asistencia por parte de ingenieros y arquitectos con los que han trabajado y tienen gran empatía. La verdad yo creo que hemos coincidido con varios colegas que hace mucho tiempo no nos veíamos pero yo creo que es un momento importante, sobre todo el reconocer a grandes arquitectos, grandes ingenieros que se han dedicado a través de la historia en Oaxaca en el tema de la construcción y es un día muy importante para poder celebrarlo. Fíjate que es un objetivo bastante importante, yo creo que hay muchas asociaciones en Oaxaca que pretenden o que tienen esa iniciativa de poder apoyar a Oaxaca. Hoy en día necesitamos unir muchos esfuerzos, muchos lazos, hacer muchas sinergias entre varios profesionistas, entre varias personas, incluyendo el tema de hombres más grandes, caballeros, damas, niños, yo creo que es un proyecto que necesitamos manejarlo para que Oaxaca precisamente crezca. Pues nada más quiero felicitar en este día a todos los arquitectos, a todos los ingenieros, a todos los constructores que nos hemos dedicado día a día precisamente a ver crecer Oaxaca y dejar precisamente un legado para este bello estado. La presidenta de la Asociación Civil, Luz María Josefina Ricardes Brenna, Pepita Ricardes, invitó a toda la ciudadanía a participar con ellos buscando soluciones a las necesidades de la gente. Informó además que ya cuentan con brigadas de arquitectos para supervisar viviendas en caso de daños por los sismos, así como programas de desarrollo social. Varios de los asistentes se dijeron motivados a participar en las actividades de la Asociación Civil por un cambio juntos, más por más Oaxaca, mismas que han emprendido con brigadas para ayudar a solucionar la problemática que viven en cuanto a temas de relevancia como la inseguridad, la falta de agua, la basura, entre otros temas. Pues es una oportunidad extraordinaria para compartir con mis compañeros del gremio, ingenieros, arquitectos, la amistad que nos comparte nuestro amigo Francisco Carreño y la oportunidad de convivir es especial el día. Tal parece que ya tiene todo un panorama bastante explorado, estudiado, como que conoce bastante el contexto del que está hablando y pues definitivamente tener propuestas de ese tipo hace la competencia, llegado el momento de elegir a nuestros representantes, la competencia la hace más saludable en términos de propuestas para la ciudad. Agradecer a la invitación tanto del arquitecto Jaime como de Paco Carreño para esta reunión que me parece debe ser fructífera para el gremio, para la ciudad y para la convivencia personal. Esta celebración se llevó a cabo en el restaurante Punto Trino, donde se contó con música viva que amenizó este evento, así como una rica comida para todos los festejados. Me encanta la verdad, Punto Trino, como bien lo dice, es nuestro punto de encuentro y agradecer obviamente al arquitecto Paco Carreño que se toma pues esta disposición de invitarnos a amigos, a festejar este 3 de mayo, ya que normalmente el 3 de mayo pues bueno, nos damos la tarea de festejar y acompañar ahí a nuestra querida gente de la mano de obra de la construcción, en donde pues aprovechamos este momento para apapacharlos, consentirlos ahí con una rica comida. Somos gente, somos ciudadanos y somos gente que pues día a día vivimos los bemoles de nuestra capital oaxaqueña y somos quienes estamos generando muchas veces este trabajo y quienes también pues somos los que recibimos pues todo lo que se genera en Oaxaca, somos quienes vivimos las problemáticas de nuestro día a día en Oaxaca, somos quienes pues andamos en el transporte público, quienes de repente somos víctimas de esta delincuencia, de la inseguridad. Con información de Luis Rojano e imágenes de César García, MBM Digital.